Hola, aquí me encuentro acompañando a mi amiga luchadora de tantos años en la Ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, una pionera y la campeona en el Estado de Nueva York en la legislatura, en asegurar que esta legislatura y el gobernador inviertan los fondos necesarios para seguir con la educación bilingüe. Ella fue una pionera en esa lucha de muchos años atrás, no me atrevo a decir, si te digo 50 años atrás, ella parece como que tiene 50 años. Esta es mi asambleísta, una inspiración. Nosotros los puertorriqueños de Nueva York tuvimos una vez a una poeta, Lola Jodríguez de Tío. Ella es nuestra Lola Jodríguez de Tío hoy en día y aquí tienen a mi gran amiga de la lucha, la asambleísta Carmen Ajón. Gracias, José, y quiero dedicarle a mis amigos puertorriqueños, a mis hermanos y a Oscar, que no está solo porque nuestros corazones están con él. Contemplando extasiadamente la majestuosa belleza del río grande de Loriza, al ver sus aguas correr, serenamente y sin prisa, que en su caudal apesoran la grandeza de mi isla, tuve una visión. Vi mi bandera ondular intensamente extendida, tres franjas rojas, dos blancas y un triángulo azul que a la estrella sostenía. La vi brillar bajo el sol y sentí gran alegría, recordando estos versos que otro poeta decía, Estrella de cinco puntas no te apagarás jamás, porque sola brillas más que cincuenta estrellas, puntas. Con mucho cariño mi poema. Que viva Oscar López Rivera. Y que Dios le dé salud y vida. Que viva Oscar López Rivera. Que Dios lo bendiga. Y que Obama le dé la libertad antes de terminar este acto. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias.